¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de Gran Hermano Monster. Tenemos aquí a Calypso aún muy triste y a Eros levantados. Como veis aquí está Bella, no sé qué hace aquí durmiendo con Varane, porque como veis aquí abajo ya no aparece. Bueno, hoy empezamos una nueva semana con Mary de Lider, que está durmiendo aún. Ya quedan menos gente para las camas que hay, así que supongo que, bueno, quitaré algunas camas, ¿vale? Y vamos a darle al play. ¿Deberías ir a hacer un pipí? ¿Qué tal si vais a hacer un pipí? Esto está roto. Ah, por cierto, hablando del roto, he hecho ya el sorteo para las nuevas tareas de la casa. Y a Loki le ha tocado cocinar, a Calypso limpiar y a Varane arreglar. ¿De acuerdo? Así que Varane cuando se despierte tiene que arreglar esto. Si eso podéis ir al lavabo a hacer un pis, no vaya a ser que os meéis encima, por favor. Y aquí también tiene otro. Así que ahora vamos a cambiar lo de la cocina por Loki. A ver, ven aquí. Son las 5 de la mañana, así que aún todavía... Es temprano. No es para Loki. Ahí estamos. Venga. ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Me hubiera estado llorando en sueños o me lo parece a mí? Vale, menos mal. Muchas gracias. Calypso, ¿me ahorras limpiarte el charco? Venga. Y tú también. Muy bien, así me gusta. Bueno, vamos a ver cómo están todos. Yuki está durmiendo. Está ahí, ahí. Mira, Mary se acaba de despertar, nuestra queridísima líder. Y se va a pegar una ducha. Pues muy bien. Loki está durmiendo. Uf, Loki, ¿cómo estás? Eros está en el lavabo. Me parece estupendo. Varane se acaba de despertar, no sé por qué. Sí, tiene sueño. Van... Hijo mío, ven, ven, ven. Duerme porque tiene sueño. Y luego me dirás que tiene sueño. Muy avergonzado. Piedad infraganti. Al igual no es buena idea mantener múltiples relaciones al mismo tiempo. Sobre todo... Se ha enterado Eros de que se ha reconciliado con Bella. Eso es malo. Bueno, que tampoco te queda mucho tiempo para dormir. Pero aprovéchalo. ¿Dónde vas? Ay, se va a llorar a la cama. Pobrecita. Está fatal, eh. Uy, tú estás triste también. Por ser celoso. No sé dónde te ves tú el celoso porque tú no eres celoso, pero bueno. Tú también estás muy triste. ¿Ves a hacer un peace, Mary? Por favor, que te vas a mear. Eros, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Estás aquí, ¿vale? Mira, te puedes pegar una duchita así, eso, ¿vale, Eros? ¿Qué tal? Mira, Acalipso se va a darse una ducha. ¿Lo necesitará, Acalipso? Sí, lo necesitará, sí. Están todos un poco mal. Y no sé qué hace aquí Bella. Pero se ha quedado aquí durmiendo, no sé. No lloréis, hombre, no lloréis. No lloréis. Sí, empiezas a hacer un peace. Pobrecita Mary. Vale, son las 8 y 20 ya. Lo que, ¿qué haces? Vale, nada. Acalipso, te estás duchando, ¿vale? Ya estás duchada, perfecto. Mary está haciendo un pipí. Y estos tres están durmiendo. Bueno, a ver, ¿tú cómo andas? Vale, ¿y tú? Vale, ¿y tú? Tú es el que vas peor de sueño. Pero bueno, te tengo que despertar. Despertaos todos. Estás muy triste, tú también. Está todo el mundo triste hoy. Ven, Varane, ven. Ven aquí porque tienes que arreglar esto. Reparar. Y creo que este lo tiene que reparar la mujer porque... Varane aquí no puede entrar. Así que, Calipso, como tú limpias, pues mira. Te ha tocado. Reparar. Tú tienes... Madre mía, Loki, ves, hacer un pis, dúchate y todo. Menos mal que tengo comida hecha. Menos mal. Menos mal. Porque si no, el pobre Loki. A ver, para la gente que tenga hambre. Vamos a ver lo que hay para aquí. Para comer. Ah, pues mira, tenemos cuatro platos de macarrones con queso. Y si eso, sacaremos una tarta. Sacaremos esta, por ejemplo. Vamos a poner aquí. Me deja. Ahí. Para que podáis comer. Sí, ya sabía que tenías hambre ya. Algo más se ha roto, que yo lo he escuchado. Mirad, aquí tenemos a Bella. No sé qué hace aquí. No sé qué hace aquí. ¿Qué le habías dicho? No sé qué ha pasado ahora mismo. No me he enterado. Pero Bella no tendría que estar aquí. No sé qué ha pasado. Varane, ¿por qué no te vas a darte una ducha? Es que no está aquí la unidad doméstica. No sé qué hace aquí. No tengo ni idea. A ver, chicos, por favor. Charlar con Bella. Yuki. Estás muy triste. ¿Quieres ir a jugar? Sí, pero tienes que comer primero. ¿Dónde estás? A ver. Es que no entiendo por qué la gente de ahí no se puede mover. Vale, ahora. A ver, por favor, va, Yuki. Muévete. Meuri, ¿tú ya has comido y todo eso? Vale, perfecto. A ti te puedo dejar tranquila. No me dejes ahí los platos. Dios. Vale, Loki ya está duchado. Vale, tienes comida allí. Eros. Estás muy triste. Ves a comer. Igualmente, aunque estés triste. Venga. Varan, ¿qué haces? No. Varan está fatal. Pero fatal. No hay música, ha dicho, ¿eh? Vale. Ves a ducharte. Estás sucio. Vale. Y vela por aquí dando vueltas. Yo estoy flipando. En colorines. A ver, Varan, por favor, va. Tío, que tengo que hacer la prueba. ¿Dónde ha ido? ¿Tienes aquí comida? Ah, esto ya se ha echado a perder. ¿Tú has acabado, Calypso? ¿Vele está persiguiendo a Loki o me lo parece a mí? Vale, menos mal. Haces algo. No sé quién se ha dejado el trozo de tarta ahí. Pero... ¿Y Yuki qué haces ahí parada? No, no hay ajedrez. Tienes que comer. Madre mía, es que tengo que hacerlo yo todo. Coger un trozo. Va. Calypso. Vale. Mary. Vale. Loki. Vale. Eros. Perfecto. Varan. Varan es el que está peor. Y Yuki, que no me va a venir un dedo. ¿Que no hay ajedrez? ¿Que comas? Vale. Calypso, tú ya estás de todo, ¿no? Bueno, más o menos. Vale, pues limpia esto. A ver, las duchas están limpias. Esta. Sí. Vale. Eh... Fregas esto. Eh... Limpian los platos que hay por aquí. En el suelo. O yo la cebarán. No tengo ni idea. Te dije en el capítulo anterior que tiraras esto. Ay, esto se lo dije a Bella. No, ya está. Vale, has limpiado eso. Muy bien. También limpias esto. Facturón. Yuki. Bueno, Merrick. Merrick no hace nada. Ven aquí. Eh... Pagar facturas. Calypso, limpia. Bran, ¿qué haces? Vale, menos mal. Se va a duchar. Vale, perfecto. Venga. Cuando termine Bran de ducharse, nos vamos a hacer la prueba semanal. Está aquí la gente ansiosa ya por entrar. Por lo que veo. Les va a gustar la prueba. ¿Qué haces? A ver Bran, por favor, date una ducha ya. ¡Nen! ¡Ah, sí! ¡Jolín! Que no cuesta tanto. Muy avergonzado. Muy avergonzado. Está avergonzado aún. Por no haberte liado con Eros. Pero estabas muy bien con Vela. Y la cagaste. Venga, va. Vámonos a hacer la prueba. Venga, desbloquear. Ya podéis entrar a hacer la prueba. A ver, he pensado hacer las parejitas siguientes. Jugar. Y tú vas a jugar con Calypso. Mary con Loki. Aunque luego irán cambiando los jugadores y tal. Venga. Ir a jugar con... Con Bran. Venga. Vale. Habla de lógica adquirida, adquirida, adquirida. ¿Dónde está Varan? Venga. Y Eros. Vale, perfecto. Ahí está. Venga. Yo creo que Loki en esta prueba lo tiene bastante fácil. Porque como es genio de esto, puede ser que se le dé bien. No tengo ni idea. Porque yo en la siguiente... En la prueba anterior pensé que iba a ganar Calypso y ganó Mary. Así que... Sorpresas. ¿No te daba a ti para jugar? ¿Por qué no juegas? Bran se ha desmayado. Pues mira. Vente para acá. Porque aquí no sé por qué no me deja. Madre mía, Bran. Es que estás fatal. Si anda así, vete a echar a una siesta. No, Loki no había empezado a jugar. Bueno, pues juega con Eros. Ponte las pilas. Vamos a ver si podemos subir algo aquí. Tendremos bastantes puntos. Vamos a ver. Un saludo. Un saludo. Este me gusta. Venga. Saludo para nosotros. Vamos a poner bonificación. Vamos a poner bonificación. Vamos a poner bonificación amistosa. A ver. Vamos a poner bonificación amistosa. De lógica no. Por maración potencia. Este es el de lógica. Este es el de lógica. No, 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 no. Uy, ¿qué es esto? Ambiente coqueto. Uhhh. Esto sería muy interesante, ¿no? No, pero vamos a poner ambiente de buen humor. Venga. A ver, ¿qué más? Anda, mira. Podemos coger cosas de estas. A ver. Sello del club. Este sillo del club constituye una expresión definitiva de orgullo. Escríbelo con honor en tu lugar. En el lugar de reunión de tu club o en tu casa. Pues sí. Y si son por gastar los puntos, tampoco... Y vamos a poner esto también. ¡Hala! Ya está. Nos hemos quedado sin puntos. No, lo que no sé es dónde está eso. Supongo que lo tendrá el jefe. ¿Esto qué es? Esto lo vamos a vender. Venga, va. De momento no había subido, ¿eh? ¿Merry ya estás cansado? No, parece que no. Pero como no mueve las fichas... No sé. ¿Qué pone aquí? Ah, Zara, alguien. ¿Qué está haciendo Vela? Está limpiando. Yo no sé por qué está aquí Vela. No es que no... No lo acabo de entender aún. Pero bueno, mira, si le gusta. ¿Yuki ya se ha acabado? Yuki está demasiado triste, pobrecita. Uy, uy, uy. A ver quién gana. Tengo... Tengo... Curiosidad. ¡Venga, va! Nivel 2 de habilidad de lógica. Mery se pone en cabeza de momento. ¡Atención! Me voy a jugar sola. Y Vela está aquí plantada con... No sé qué haciendo. Bran, ¿qué haces? Ah, va. Es aquí durmiendo. Uy, cómo roncas, hijo. Calypso la iguala. Nivel 2 de lógica. Si es que de verdad. Bueno, tenemos a 60 ahora. Qué guay. Creo que la siguiente en su vida va a ser Yuki. Loki ya se ha cansado. Vale, pues te puedes ir. Venga. O creo que ya se acabó la partida. Sí, ya se acabó la partida. Vale, pues como se acabó la partida, pues nada. Venga, va. Qué loqui. No, a dormir ya no. Ni se te ocurra. ¿Y tú? Vale. A dormir todavía no. Uy. Y Vela. ¿Ya se ha ido? Creo que Vela se ha ido. Si la vuelve... Ah, no, mira, está aquí. Jugando al ajedrez. También quieres hacer la prueba, Vela. Que no te vas a dormir a las 8 de la tarde. Calypso y Mary acaban de convertirse en buenas amigas. Guay. Por cierto, se me ha olvidado. Tengo que hacerles el cambio de look. Mira, lo voy a hacer. En un momentito lo voy a hacer. Así que ahora vuelvo con el cambio de todos. Vale, ya estamos aquí de vuelta. Ya he cambiado a la gente. Así los he puesto. Bueno, por aquí vemos algunos. ¿Ya se ha vuelto a romper eso? Que no vas a dormir. ¿Va? ¿Ya te has despertado? Ah, no, 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 no. Ven aquí y reparas esto. ¿Y tú? El maestro ya. Madre de Dios bendito. Ellas aún siguen ahí en la prueba. Como podéis ver. Creo que ya se han empezado. Han empezado de nuevo otra vez. No sé. Que no hay dormir. Mira. Fuera ya de aquí. Eros fuera de ahí. Fuera ya de ahí. Fuera ya de ahí. Para todo el mundo. Hombre ya. Vale, ya han acabado de hacer la prueba. Se ha puesto aquí Bella a hablar con Calypso. Vale, se ha estado a punto de acabar. Se acabó la prueba. Venga. ¿Dónde vas? A coger un trozo. Vale. Calypso, por favor. Ven aquí y limpias esto, por favor. Varan, por favor, limpias esto. Ahí limpias. Reparas esto. Que Yuki se lo acaba de cargar. Salda ahí. A ver, para los que tengan hambre. Vamos a coger tartas. Así las vamos gastando. Te colocas. Vale. Ahí tenéis para comer. A comer. Va. Que nos tenemos que ir a dormir. Calypso. Vamos. Mary, ¿tú a dónde vas? Deja eso. Ponte a comer. Y te das una ducha. Que si no hago yo esto, estos tardan un montón en acabar las cosas. A ver, tú, 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 tú. Haz un pis. Vente a comer. Eros. ¿Ligar? ¿Con quién? Con Mary. Varan, salte de ahí. Y ves a comer. Venga. Quiero rapidez. Por favor. Vamos. Eros. Come. Esto está otra vez roto. Va. Vale, menos mal. Que alguien se digna a hacerme caso. Pero no te he dicho que. ¿De dónde ha cogido el plato? De su culo. Estoy flipando. Venga, que son las doce. Y tú no tienes que comer. Vamos. Calipso. Date prisa. Lo que tú ya estás. No. Ves a hacer un pis. Varan, tú ya estás. Sí. Vale. Venga, chicos. Ya, eh. Por favor. Muy bien, Varan. Así me gusta limpiando. Que no te toque, pero limpias. Me encanta eso. Vale. Ya creo que podemos ir poniendo a gente a dormir. Vale. Pues tú ven aquí. Tú ya te puedes venir a dormir también. Venga, a dormir. Tú comes. Tú, Mary. Vale. Ya te estás de ducharte. A dormir. Lo que te he dicho es que te vayas a dormir. No que te desmayes. Eros. Ves a dormir ya. Y Varan. Venga, a dormir. Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Sí. Estaba prohibido pasar por ahí. Estoy flipando, pero que te cagas. Loki, por favor. Vamos. Levántate. Loki. A medida que no puede pasar. Ya verás. Ah, pues no la tenía cerrada. Tira. No sé qué hace esta puerta abierta. Para todos. A ver, ¿quién falta? Despierto. Calypso durmiendo. Joicky también. Mary también. Loki también. Eros. Y Varan. Bueno, no me falta ninguno. Y hasta aquí el vídeo. Madre mía, el trabajo que me ha costado hacer todo esto. Por favor, no me haces ni caso. Así que bueno. Este ha sido el episodio de hoy. Si te ha gustado, dale a like y coméntame en los comentarios que te ha parecido este episodio. Y si es la primera vez que me ves, no dudes, suscríbete porque no lo pasaremos en grande. Y si aún no me sigues por mis redes sociales, las tenéis aquí en la cantidad de la descripción para que te metas y eches una ojeada por todo lo que publico y cositas. Que sabéis que se me va un poco la cabeza a veces. Así que un besito para todos. Y nos vemos en el siguiente episodio de Gran Hermano Monster. Hasta luego. Adiós.